espero que se vea bien, y bueno, te pueden dejar su like, genial me gusta mucho la facha de Proof es algo que realmente lo veo y digo, pa, que bien se viste encima, no sé, me gustaría tener un encontro así hoy esto va a tener efectos especiales va a ser épico también puedes verla al fondo de mi mirada cuando me ves de cerca he tratado de olvidarte nooo, amigo ay, ya me había olvidado de lo bien que el rapea sinceramente pero fue, amigo que viaje, boludo no, 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 tremendas barras, amigo empezó muy cheto este tema pero no hay nada que no vuelva ni nada que no acabe ni nadie que me entienda lo raro no es contarlo lo raro es que te sorprenda tú pensabas lo raro no es contarlo lo raro es que te sorprenda o sea, eso puede ir mucho a las cosas, ¿no? que son, o sea, sociales que cuando vos escuchás te sorprende pero es raro porque pasa mucho constantemente así que por ese lado puedo entenderlo mucho mejor va, que cheto este tema a veces me sobrepasa la vida del rap y el vicio es una vida tan rara lo noté desde el inicio a solo un paso de la cima te encuentras el precipicio si sigues el guion terminas en la calle si no eres la excepción entonces no eres nadie no te hagas el cantón con castillos en el aire yo no tuve graduación ni pareja para el baile y no pasa nada nada nunca es como esperaba por dos yo tampoco igual nunca es que si hagan baile y cosas de graduación bueno solo depende en el último año pero fue no hay ni un rayo de sol que te alegre la temporada te vuelven a explicar que la vida no está comprada y te parece una broma con la tuya hipotecada si sigues no amigo eso sinceramente puede ser muy interpretado a las canciones ¿no? que te hablan sobre un tema de que las cosas no es así y vos en realidad viví ese momento viví esa situación y como que está ese choque ¿no? de decir bueno no es real lo que me está diciendo porque si no yo no estaría en esta situación es el guion terminas en la calle si no eres la excepción entonces no eres nadie no te hagas el cantón con castillos en el aire yo no tuve graduación ni pareja para el baile no no que te más no que te más no me gustó mucho igual que corto este tema te lo juro no no sé me sorprende que sea tan corto pero igual las barras estás loco buenísimas las voy a abrigar un poco que tengo frío y bueno si pueden ahí recomienden algo muy cheto proof no 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 no